Frecuencia de México 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 Ven, abracen a mi amor y deja de llorar Sonríe por favor, levanta tu mirar Y deja de limpiar con besos esa tierra Ven, abracen a mi amor y deja de llorar Sonríe por favor, levanta tu mirar Y deja de limpiar con besos esa tierra Y arriba Sonríe por favor, levanta tu mirar Ay amor Y nosotros somos la frecuencia de México Y eso es Sonríe por favor, levanta tu mirar Sonríe por favor, levanta tu mirar Sonríe por favor, levanta tu mirar